Pedro Pedro venía con la mañana a cuestas pensando en la Juana para la siesta Tenía en las manos, te digo de lunes y un amor puro como la tierra Tenía en las manos, te digo de lunes y un amor puro como la tierra Se saboreaba un mate largo como el viento Mi patria es el surco, contaba Pedro Soy campesino de campo ajeno Tengo los pies como el camino viejo Pedro arado, Pedro tierra, Pedro de la Juana Pedro de la guitarra, Pedro nadie Pedro, Pedro Pedro de la guitarra, Pedro nadie Pedro, Pedro Pedro tomaba vino, cabeza gacha Con los ojos profundos contaba Pedro 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 de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro. Pedro de la guitarra, Pedro.